Hola que tal amigos de YouTube, en esta ocasión te voy a presentar un video en el cual estoy recomendando el Xiaomi Mi A1 en pleno 2018 y si vale la pena, de una vez te voy diciendo, vale muchísimo la pena, es un gran gran teléfono de entrada te doy las especificaciones a grandes rasgos, tiene entrada tipo C, tiene la entrada jack 3.5mm tiene unas cámaras de 5 megapíxeles frontal y cámara trasera doble de 12 y 12 megapíxeles para hacer el efecto bokeh tiene una batería de 3080mAh y cuenta con un procesador Snapdragon 625 que la verdad no es nada malo cuenta con 4GB de RAM, almacenamiento, hay versiones de 32 y 64GB este dispositivo cuenta con la primera versión de Android One en un dispositivo Xiaomi y la verdad es que yo ya lo probé y estoy jugando mucho tiempo con él y créanme que es un gran teléfono yo no le encuentro ningún perro a este dispositivo ya que es una pantalla grande de 5.5 pulgadas Full HD el diseño si se me hace algo grotesco pero para estos tiempos la verdad es que no le veo nada malo a este dispositivo a pesar de que es un dispositivo chino y que lo puedes batallar un poco para conseguirlo el día que tú lo llegues a tener y lo tengas en tu mano va a ser una compra segura ya que este dispositivo salió con Android 7, está actualizado en Android 8 actualmente y va a tener actualizaciones a Android P y eso cuando va a ser todavía no sabemos pero créanme que una vez que salgo oficialmente no va a tardar tanto en llegar a nuestro dispositivo y esto es algo muy bueno ya que te puedes comprar este equipo y sin ningún problema vas a esperar actualizaciones para la siguiente versión de Android P créanme que por una parte te recomiendo que tú lo compres en una empresa china ya que lo puedes comprar todavía a un precio bien, bien, bien bajo ya que actualmente hasta acaba de presentar el Xiaomi 6X que posiblemente sea la versión del Xiaomi Mi A2 ese mismo diseño, mismo procesador, mismo RAM y la versión cuando salga va a bajar muchísimo más de valor el Xiaomi Mi A1 el cual yo creo que ahorita es un buen momento para tú comprarlo créanme que ahorita con el paso del tiempo y las actualizaciones y las aplicaciones no se les hace nada pesado este dispositivo creo que también fue diseñado para durar y esto habla muy bien de Xiaomi y también habla muy bien de Google y por su parte lo están haciendo muy bien los dos en conjuntos yo te recomiendo que te compres la versión de 64 GB ya que no varía tanto el precio y la compres en una empresa china ya que tú lo puedes conseguir por menos de 200 dólares o 200 dólares la versión de 64 GB y más aparte trata de adquirirle una tarjeta SD clase 10 y una funda y una mica para que este teléfono esté bien protegido y lo tengas durante mucho tiempo por mi parte ha sido todo amigos espero que te haya gustado mucho este video de hacer así regalame un like, compártelo con tus amigos y nos vemos en la próxima que estés muy bien, hasta luego